Estos gangsters siguen vivos Niña, loca, frío, estilo Estos gangsters siguen vivos Niña, loca, frío, estilo Si vos qué pasa, que está en la casa La envidia decía, se van a pagar Vete a la verga, I don't give a fuck Got my nine, and every time, and every play La élite firme, como la ve Ponte en lucha, amistades falsas No puede faltar, tu serio no más Si sabes jugar, al rato a ellos ya les tocará Yo solo respondo por toda mi raza Por la gente que sabe trabajar Yo da por acá, y San Bernal Y a todas las plebes de San Nicolás La maña pa' arriba y no va a parar No va a parar, dejando calacas en carreteras Eso es lo que pasa en mi ciudad Chingo de tranzas, pa' quien quiera jalar Acá en Guadalupe está la crema Si tú la cagas, vos ahí quedarás A ratos de guacho si sabes jugar Si quieres guerra, hay chingo de gangsters Pero de la verdad, Villa loca Un real gangsta en la sultana Vente para acá, si quieres jugar Acá en Villa loca está la crema Al ser de verdad, seguimos parados aquí en la ciudad Pura firmeza Porque nadie sabe para quién trabaja He usado a muchos y aún así me dan las gracias Levanten con callado pa' seguir las tranzas No me espantan los hijos, pues me platico sus mañas Cuídate de este serio, pues no saben Ya lo que en su cabeza pasa Va para mi raza Coloco diablos, caigan palos, palos, palos Conectados, pues ya saben que Para ustedes siempre están abiertas Las puertas de mi casa Sonríe, perdió, que queriste ser mi juego Juego yo con tu cerebro Y aún haces lo que quiero Blanco en mañana, traicionero Motivo de humillación y poesía urbana Va tu juego, no lo llamo talento Puro sentimiento Que viene de adentro, es lo que canta Uno más del barro, es cierto Y ya no te preocupes que los falsos Siempre caen por su propio peso Pesos Gangsters siguen bien Roca, frío, estilo De todas maneras y de todas formas Seguimos creando obras Exponiendo nuestras vidas en la rola Nunca escribo a solas En mi mente está la bola Dejan a alguien sin familia Que siempre me apoya Como el cerro de la silla Y la sultana de la sombra Ni atrás, ni enfrente Parejo con mi gente Vamos marchando juntos Ya ves que nos detiene Entiende Exponación el barro Ya ves que nos detiene Perturbando los oídos Jugando con los sonidos Silencio, mejor amigo Pa' los business de este frío estilo Y sigo vivo Haciendo lo que quiero M4 sin cero Cantando para el gero Con mi ritmo callejero Ya me escribo Y así vivo Y así muero Si quieren guerra Por nosotros no para Pinches puñetas Hilos y armas Pura firmeza Elite de gánster Nunca va a parar Nunca va a parar La vida que yo llevo No es fácil Este sistema No es así Puercos culeros Te están persiguiendo Yo como quiera Sigo en el juego No me detengo Por cierto Es pendejo Esta es mi gente Y eso es así Primero mi ganga Y después mi ganga Y al último mi ganga En Villa Luka Ganga criminal Así es este pedo Y no pienso parar Esta es mi vida Y es la verdad Soy Esmoquidrán Soy la sultana Estoy en mi ciudad Mi ciudad natal Aquí es donde vivo Chingo con estilo Trabajo los kilos Dejo cuerpos tríos La plebe contigo No entiendes no frío No chingues conmigo Te dejo tirado Al lado del río Fumándome un tom Sabes que me río Esta villa loca Con estilo frío Estos Gangsters Siguen viva Siguen viva Y ya Loca frío Estilo Estos Gangsters Siguen viva beso Helikah No shopping Estilo Oh, 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 oh